Y no es eso, el espacio verde es un espacio vivo. Puede tener graves consecuencias el hecho de que haya asfaltado el parque autóctono o parte de ello, porque puede que al no filtrar el agua, algunos árboles se vean afectados. Algunos árboles se vean afectados, esperemos que no. Y cuando hablamos de accesibilidad, pues precisamente la accesibilidad tiene todo su sentido en la vía urbana y hay un montón de kilómetros en Jerez que necesitan todo ese asfalto para ser accesibles. En la vía urbana, la zona específica para transitar. Las zonas verdes son zonas con unos objetivos. Evidentemente, los espacios verdes tienen que servir también para el uso de las personas. Vamos, que no es que estoy diciendo que no vayamos a pasar por ahí, pero es que hay soluciones sostenibles, existen, y no podemos retrasar el usarlos. Esta mañana, además, hemos escuchado al presidente de la asociación hablar de que refrendaba toda su postura. Nosotros esta comparecencia la hacemos solicitando tres cuestiones fundamentales. Una, que garantice que no va a seguir asfaltando zonas verdes de la ciudad. Dos, que establezca otras fórmulas de participación sobre las actuaciones ambientales en Jerez. Su manera de proceder para esto, o para la tala de árboles, basada en que una demanda de una asociación de vecinos no es condición suficiente para medidas de calado, nos parece simplista, cortaplazista, torpe y enmarcado en una concesión de la gestión claramente populista. Y, por último, que facilite los informes del Servicio de Medio Ambiente para este tipo de actuaciones en el marco de la ordenanza reguladora. Le recordamos que ya, ante la tala masiva que usted escurrió el bulto en esta materia, no nos presentó los informes. Y, no por ser lo último, es lo menos importante, usted como gestor público deberá entender que lo primero que hay que hacer es cumplir con las reglas del juego. Y las reglas del juego lo que dicen es que estas actuaciones deben venir precedidas de informes, que es lo primero que esperamos que usted presente hoy, aquí como ejercicio de transparencia de su gestión. Esperamos que comprenda que esto es una decisión equivocada, que no va en función a los objetivos que usted, como responsable del urbanismo y del desarrollo sostenible urbano, tiene que cumplir. Así que, si por demanda ciudadana, ya le hemos dicho, hay un montón de demanda ciudadana que están ustedes no cumpliendo. No cumpliendo, claramente. Y por demanda ciudadana ha habido una manifestación masiva en Jerez por la emergencia climática. ¿No es acaso eso una demanda ciudadana que debe usted cumplir? Me parece que está usted haciendo un uso de la demanda ciudadana completamente partidista, que no compartimos, y que además su política en cuestión de desarrollo sostenible es completamente equivocada. Esperemos que pare, frene, deje de talar árboles y deje usted de asfaltar caminos verdes. Bueno, gracias, presidenta. Yo le puedo llegar a entender, pero nosotros estamos aquí gobernando para los ciudadanos y para mejorar su calidad de vida. No gobernamos si a usted le gusta o no le gusta. Yo le estoy proponiendo otras alternativas, otras alternativas que podemos ejecutar en próximas actuaciones, de distintos colores, de otro tipo de compuestos, pero que hay que darle soluciones a los parques y jardines de esta ciudad que están deteriorados, los paseos peatonales con más de 400 parques que hay en la ciudad, 400 parques, que existe una demanda ciudadana. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que usted esté en un encuentro o su grupo con otros partidos haciendo apologías o excluyendo al resto de la ciudadanía. Y, por tanto, nosotros queremos dar una solución integrando a toda la ciudadanía en la utilización de estos parques. Por tanto, nosotros vamos a seguir. Tiene una licencia, tenía una licencia el proyecto de obra y, por tanto, tiene refrendado con todos los parabienes. Por eso se sacó un contrato de actuación y, por tanto, tiene su licencia de ejecución. Y yo creo que no hay que darle más vueltas. Nosotros, desde el ayuntamiento, pues estamos reduciendo las emisiones de CO2 con la sustitución de luminaria, más de 5.000, con la plantación de 4.500 árboles en estos cuatro o cinco años. Hemos, además, implementado el carril bici en la ciudad. Estamos peatonalizando determinadas calles de la ciudad. Por tanto, estamos dando esos pasitos. Los autobuses son menos contaminantes. Eso es una realidad. Estamos implementando medidas en ese sentido. Pero también tenemos que implementar medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Que no se quiere decir que vayamos a asfaltar todos los parques. Porque habrá algunos que serán de hormigón, otros serán de albero y otros serán de asfalto. Yo le tomo el guante de plantear un nuevo compuesto que sea reciclable, que sea sostenible, que venga totalmente adaptado a la fisonomía, a la morfología del parque, con distintos colores, como por ejemplo, en la laguna de Torró, que se va a asfaltar con color rojo. Y en este caso, en el mismo compuesto que los paseos, que la pradera de Chapín. Y yo lo lamento, pero nosotros estamos para tomar decisiones. Gracias. Pues ya está. Finalizado entonces, ¿no? Sí, venga. Pues se levanta la sesión. Antes de desearos felices fiestas. Que no deseos año nuevo, que nos veremos otra vez. Y tampoco deseos reyes, que también nos veremos. Así que por la pronto, feliz Navidad a todos. A la corporación y al personal del ayuntamiento también por el trabajo que realizan durante el año. Muchas gracias.